Uff, mira con quien me encuentro aquí, ya está en Puerto Kumareo el Cartelú, la atracción musical que vamos a tener hoy en Los Toros Coleados. Aparte del talento regional, también se va a presentar un talento nacional. Este joven baluarte de la música venezolana ha venido a Puerto Kumareo a celebrar no solamente la reinauguración y recuperación de la manga de coleo, sino la semana aniversaria para nuestro municipio. Yo muy feliz y contento, gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad, gracias a la gente de aquí de Puerto Kumareo por su humildad, su amistad, que Dios me los indique y nunca les falte nada. La verdad que no se vayan a pelar esta noche del evento, el parrando que va a atacar el lujito, rurururarrá, nos vemos allá. La invitación entonces del Cartelú, nos vemos en la manga de coleo.